En los noventas, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubo prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la cuarta transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021 no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México.